...con eso Perú profundo que tanto espera ser atendida. Y desde donde estemos, convoquemos a la paz, al trabajo solidario, al trabajo articulado entre todas las instituciones, a la reactivación económica, porque nuestros niños y nuestras niñas quieren empezar en marzo sus clases presenciales con conectividad a nivel nacional. Queremos llegar a Puno, ahí donde he trabajado fuertemente siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Quiero seguir apostando por esa tierra hermosa del altiplano, pero para ello, señor gobernador, le entiendo mi mano y mi corazón. Abracemos desde Puno y desde Tacna y hasta Tunes, la patria entera pero soberana. Hay que defender la democracia, no sigamos polarizando el país. Creo que los líderes también de la oposición, o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz, y no estar llevando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a esas marchas de protesta y a la muerte. Muerte que nos conmueve y nos duele en el alma. No queremos más sangre. No queremos que esa sangre que han dicho que correrán ríos de sangre. Basta. Calma. Sabemos que quieren tomar lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Abrazo a cada una de las peruanas y peruanos. Y los abrazo con todo mi corazón, como madre, como mujer, como hermana. Y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria. Muchas gracias. Bien, buen día. Estamos muy buenos. 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 Tenemos que levantarnos a todo el mundo. Y cada nación que tiene que subebar. Porque no podemos ser dominados. No podemos ser siempre. Entonces acá tenemos que levantarnos por completo. Eso es nuestra labor de nosotros, los peruanos. Y sobre todo por un bien común de cada país. Porque en la región tenemos que levantarnos. Es una revolución. No queda otra. Es una guerra así en cuanto a que tiene que vivir o no hay que vivir. Síguimos ahí, hermanos. El Dice, mañana ha pasado a Arde Lima. Sí, aproximadamente. Confirmado, hermanos, que van a venir más. Ya están ya en camino a Lima. Mañana temprano. En esas horas de la Seipa van a estar los hermanos ya aquí. Movilación temprano. Movilizaciones de temprano van a estar, hermanos. Sigo compartiendo la transmisión. Esta es la prensa alternativa. La prensa del pueblo, hermanos. Esto como ven vamos a... ¡Escensivo! ¡Cobarde! ¡Escensivo! 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 ¿Puedo agarrar? ¡Puedo subirlo! No, el celular, voy a agarrar. Hermanos, panorama... Panorama actual aquí desde la Plaza Martín. Y tiene, dice que somos 500, hermanos. Ahí están los compitroles. Con fuerza, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Exacto. Muchas gracias, hermanos. Igualmente, saludos. Aquí desde Lima. Aquí desde Lima. Aquí desde. Un saludo. Aquí están, hermanos. Aquí de la Plaza Martín. Ahí están los hermanos. Están diciendo, ¿por qué no podemos ingresar a la Plaza San Martín? Creo que esa plaza debe estar libre. Debe estar... Creo que ese es nuestro derecho, hermanos. Hay bastante, hermanos. Como ven, hay bastante compatriotas que han llegado. En cualquier momento empieza a hablar. Puede ser que los policías nancen bombas las primócanas. Que Dios los protege, hermanos. Sigue compartiendo, hermanos. Sigue compartiendo transmisión. Trabajar. La empresa alternativa, hermanos. Dice... ¿Quién me dice? Nuestra manita. Dice Delia. Dice... Patricia Ríos. Dice ustedes. Protegidos por Dios. Muchas gracias, hermanos. Saludos igualmente. María, nuestra hermana, nuestra hermana, dice... Nuestro compatriota, dice... Hay gente que no tiene cerebro. ¿Cómo vas a defender a Dina Bulgarte? O sea... Sí, hermanos. Hay historias compatriotas que defienden a Dina Bulgarte. A Dina Bulgarte, hermanos. A pesar de todo, en estos últimos días... Creo que ella ordenó... Ordenó... Confirmada, creo que... Ordenó a matar a nuestros hermanos de Provincia. Y ella como presidente tiene la posibilidad de que no haya muertes, hermanos. Ahora ella es la ocupable. La ocupable es la responsable y con todos sus ministros, asesinos, hermanos. Fuerza, hermanos. Dice María. Fuertes, hermanos. Hasta la victoria. Dios los proteja. Gracias, hermana. Igualmente. María. Somos todos a una sola voz. Muchas gracias, hermanos. Sigue compartiendo. Ahora... Lo que dice nuestra hermana... Roy dice... Ahora Dina Tiembla. Fuerza, hermanos. Barriela. Estamos volando al caballo de la Martín. ¿Dónde estamos? Sigue compartiendo. Panorama actual de la Plaza Martín. Hermanos. Ahí está la Plaza Martín. La Plaza del Pueblo. Creo que... Los hermanos quieren ingresar la Plaza Martín. Fuerza, hermanos. Conseguir la victoria. Luz, dice esta gente. Fuerza, hermanos. Fuerza, hermanos. Vamos, carajo. Exacto, hermanos. Fuerza, hermanos. Hasta la victoria. Pueblo... Que Dios lo bendiga. Saludos a todos los hermanos que están compartiendo, hermanos. Que están compartiendo. Ahí, ¿qué dice? Dice... Ahí hay organizaciones también, hermanos. Falta gente que recién... Falta gente. Recién están llegando. Sí, hermanos. Están llegando. Compatíotas. Compatíotas están llegando. Los hermanos están llegando. Los hermanos están llegando. A toda esa prensa alternativa que hace su trabajo. Que informa bien la verdad, hermanos. Con documentos en la mano. Es ese. Aquí están los Pokémonistas, hermanos. Es que le duele los Pokémonistas que es un joven. Hermanos, la juventud ha despertado totalmente. Vamos a salir el 19. La juventud va a salir dentro. Vamos a salir bastante. Vamos a salir bastante. La tienda está adentro. La tienda está adentro. La tienda está adentro. Dice que la tienda está adentro, hermanos. Vamos, pueblo. Vamos, hermanos. Dezcuno. Saludos a todos los hermanos conscientes, hermanos. A todos los hermanos. A todos los hermanos. A la juventud. A los hermanos que comparten la transmisión. A los hermanos de la provincia. A todos esos hermanos. Realmente que dejan su like. Que apoyan a la prensa alternativa. Saludos a esa manquita. Panorama hoy. Martes 17 a las 6.50, hermanos. Que se veis un gato de mujeres. Salto, hermanos. Dios los protege cada uno. Salto, hermanos. Llega más hermanos. Vamos a confirmar dónde se están quedando. Para que los hermanos de buena bonita apoyen a nosotros totalmente. Apoyenle a los hermanos que están apoyando a nosotros. Están apoyando a nosotros. Fuerza, mara. Que ya es saludos. Tienes millones de pueblos. Esto no es nada. Hermanos siguen compartiendo transmisión. Siguen compartiendo. Diciculada. Están ahí marchando nuestros hermanos ahí. Vamos ahorita a acercarnos. Los rollo del cordero. Ahí están también los hermanos de AESA y Omeda. Varia organización. Vamos Perú, Diana. La bandera del Perú y un corazón. Saludos también, hermana. Saludos. Ahí hay un drone también. Que Dios lo proteja. Saludos hermanos, saludos. Estamos transmitiendo al Dice de Lima. Aquí de la Plaza Martín. Movilización. Una gran marcha hermanos. Mañana van a hacer más. Van a hacer más. Todo con fuerza. Necesitamos de su apoyo hermanos. Necesitamos de su apoyo. Ustedes también hermanos. A partir de mañana ustedes también. Saludos. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Estamos en este momento de la unidad de la Unidad de Tirola. Ya las personas que se encuentran, subimos. Por lo que es este importante de la Unidad de la Plaza Martín. La Plaza Martín. Irina no renuncia. Irina no renuncia. Irina no renuncia. Irina no renuncia. A todos los hermanos que vivimos. La Castilla de Mangano. De Lima. No, por lo que es lo que me estás dando. Bueno, como les respondo igual que así. Acá estamos luchando por los hermanos que han muerto. En punto. En punto de la región. Y encima, había franco tiradores. Van a traer a un adulto, a un bebé. Imagínense. Estamos luchando por ti, por tu familia. Y por eso, cuando el policía no tenía que un atamento ni tenía que vivir un uniforme. El pueblo, para ganarnos un uniforme. Le damos armas. Le damos todo. Para que vengan contra nosotros a matarnos a los otros. Mi goberna. Todo el año mal. Pero quienes vengan siempre acá. En Lima. Ven, ven con nosotros y luchan acá. Hermano, una última preguntita. Están pidiendo, ustedes piden la renuncia, la restitución de Pedro Castillo, la libertad de Pedro Castillo. Cierren en el Congreso. ¿Qué más exigen ustedes? Queremos que dejan libertad a Pedro Castillo. Él fue el presidente que... ¿Constitucional? Perfecto, sí. Y China no se haces responsables de los 50 gordos. Cuando mataron a varios lugares, no se haces responsables. Y dijo, ¿qué? Yo no tengo responsables. Nunca voy a renunciar. Por eso queremos que renuncie, tita. Queremos que renuncie. Bien, hermano. Aquí, bueno, hemos... Gracias, hermanito. El hermano Anonymous Andino nos ha... Comentando la... Después... El por qué está en esta manifestación. Y claramente se nota que está muy resentido, muy dolido por la muerte de más de 60 compatriotas. Y el gobierno no dice nada. El gobierno, por el contrario, acusa a las movilizaciones de ser ellos los que han matado a los 60 hermanos compatriotas caídos en las diferentes ciudades del país. Es increíble. Dicen que de Bolivia han entrado las armas. Esas armas muy duras. Dicen que los ponchos rojos han traído por Bolivia y por ellas... Habrían pagado, dice, los meneros inigrantes y los narcotraficantes y han armado, dice... Esa es la... Esa es la versión de la señora presidenta de la República, Dina Boloate, el señor Alberto Contaro, la premier de este gabinete criminal y asesino. Bueno, así están ellos, pues, refiriéndose respecto de las muertes que se han suscitado en el interior del país. Y realmente es indignante. El pueblo peruano escucha esta clase de declaraciones y se enerva más. Sí, pues, se molesta, con justa razón, se molesta más, porque prácticamente se están diciendo de que... Que el pueblo es tonto, es imbécil, que se va a comer ese cuento de que... De que... Ahí están los hermanos. Fuerza, compatriotas. Salud, hermano Anita. los hermanos que están marchando ahí están en esta lucha los hermanos de provincia los hermanos de provincia ahí están los que traen el tránsito típico el poder ejecutivo y el poder ilimitativo el poder provincial con grasa de feministas militares corruptos y asesinos ahí hacen su voz los hermanos sigan compañeros hermanos de transmisión cierre de congreso no al genocidio no a la dictadura y cierre de congreso hermanos desde Costa Rica bravo muchachos sigan la página saludos hermanos no a la dictadura no a la dictadura dice donde están los los secuestradores responde autorola dice bien asesino bien asesino en la guaylos que repudia también en la guaylos se presenten Montesino ordena autorola y obedece a asesinos ahí ahí está sukimori y hay varios ahí que están pasando lina también esta es lucha vamos a seguir marchando hermanos necesitamos apoyo compartimos dejamos el chico y tomamos el carro con policía vamos ya está cerrada la patrocina con policía de los santos de los santos ¡Suscríbete! 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 el mono movilización movilización el mono opusa toma, queda, marcha el mono, es un el mono, es un movilización movilización el monito comunista que dice que no prohibimos financiar no hay ganas y no hay ganas nosotros salimos a esta marcha para que hoy oiga a esa corrupta asesina Dino Bulbarte que el pueblo lo repudia y el congreso también que le repudíamos hermanos mañana llegamos más hermanos, sigan a pie de lucha saludos hermanos vamos a llegar mañana, de temprano creo, vamos a estar movilizándose hermanos sigan acá compartan hermanos vamos hasta la victoria hermanos saludos saludos hermanos dejen sus labios hermanos con mi constitución aquí también está bien mañana, todos los hermanos aquí también cuidado con los infiltrados también cantidad de infiltrados está ahí acá estamos marchando no nos dejan emburecer en esta marcha hay cantidad de infiltrados que renuncie hermanos sí, exacto dentro de ahí hermanos compartan solo el pueblo comparte solo el pueblo solo el pueblo hermanos solo el pueblo apoye al pueblo solo el pueblo descontate hermanos solo el pueblo todo el pueblo no nos dejan ande a vivir solo el pueblo no nos dejan y a vivir todos los pueblos todo el pueblo lío todo el pueblo no nos dejan en la vuelta ¡Lucha de la Comunidad! ¡Aquí, olha! ¡Aquí, olha! ¡Aquí,uta! ¡Aquí, olha! ¡Enivi hubo平等edos que atacó! La policía no se hace miedo con su arma, con su arma, con machito con su arma, a ver que se quita toda su arma, a ver que se amaba como el pueblo, a ver que se agradece a una persona. Uy, no somos con policía, somos asesinos, somos terroristas, somos terroristas de botina. Así es, así es la pregunta que estaba haciendo, la pregunta que hacía con anterioridad. ¡No! ¡Alec ¡No eran policías! ¡No eran policías! ¡No eran policías! Ya es prácticamente repetitivo esta areña, no eran policías, eran terroristas. Esa es la forma como el ciudadano común y corriente que sale a manifestarse en estas marchas, de forma de esta forma. Hermano, una preguntita, le puedo hacer una pregunta, le puedo hacer una pregunta. Dígame usted, ¿por qué está marchando en esta manifestación? Estamos luchando por nuestros derechos. El ciudadano tiene que comprender que sus derechos son más importantes. Y no debe estar influenciado por esa supuesta presidenta. La tenemos que sacar del palacio. ¿Usted está pidiendo la libertad de Pedro Castillo por el cierre en el Congreso? Todo lo que está pidiendo el pueblo, eso es lo que reclama. Salida del Castillo y del Congreso también hay que sacar a todos del Congreso. ¿Y qué le parece el comentario o la expresión que ha vertido el presidente del Poder Judicial cuando dice que no puede dialogar con los manifestantes porque ellos tienen dinamita y granadas en las manos? ¿Qué puede decirle esa? Es todo falso, es todo falso. Están aplicando la ley del terrorismo en el tiempo de Fujimori. Eso mismo hacían los policías para así hacerles creer al pueblo que estaban gobernando. Mientras tanto le estaban poniendo adjetivos al pueblo por sus reclamos con el nombre de terrorismo. Bien, muchas gracias mi estimado, muchas gracias. Fue la palabra de un señor que también forma parte de esta caminata por exigir la renuncia de este gobierno y también que se cierre el Congreso, piden también la libertad de Pedro Castillo y la restitución de la constitución del 79 y una futura nueva constitución. Bueno, vamos a ver en qué momento rompemos el cerco para irnos con dirección a Miraflores porque tanto dar vuelta por la Plaza San Martín vamos a terminar mareados. ¡Opidimos la repugna! ¡Opidimos la repugna! ¡Opidimos la repugna! Por lo tanto los campesinos y los pueblos indígenas están desplazándose a defender su derecho que es de manera constitucional según el artículo 46. Debemos de obedecer a un gobierno dictador. Por lo tanto el pueblo ya tomó conciencia. Doscientos años de la vida de Camila no rima. El pueblo ha sido engañado por los medios de comunicación. Hermano, ¿qué apurima? La policía está tomando conciencia. Cuando a nosotros nos desesperan de toda forma, eso es falso porque ya no funcionan esas tácticas viejas de la derecha. ¡Opidimos su viejo, por favor! Soy Guido, soy de la provincia de Chalhuanca, del cual... De la tierra de Dina Bonuarte. ¡Dina Bonuarte! Pedimos su renuncia inmediata. ¿Qué le parece la actividad? Su tierra, Almaraz, Apurima, le pide ante 48 muertos de nuestros compatriotas, pide el pueblo apurimeño su dimisión inmediata. Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente. Eso es lo que ha jurado Dina Bonuarte cuando estaba en la plancha presidencial de Pedro Castillo. ¿Cuál es su nombre? ¡Rolando Ojo, de Chalhuanca! Bien, fueron las expresiones de los hermanos que han llegado a Lima desde la provincia de Chalhuanca. Aquí están los presentes en la Plaza San Martín. ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Viva, asesina! ¡Apurima, asesina! ¡Viva, 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 asesina! ¡Viva Y aquí los pobladores de la ciudad de Apurímac rechazan y repudian a Dinamo Luarte. Y ya a estas horas de la noche prácticamente ya se está llenando nuevamente los contornos de la Plaza San Martín. ¡Gracias! 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 Ciudadano vertido en una expresión de protesta exigiendo pues la renuncia de Dina Boluarte y el gabinete de Alberto Botarola. ¡Viva la Ulla! 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 ¡Viva la Ulla hermanos, de las diferentes regiones. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está Chiclayo, Piura, Tumes? ¿Dónde está Lambayeque? ¿Dónde está Trujillo? ¿Dónde está Chiclayo? Tenemos que invitar, hermanos, todos la sierra y selva, hermanos, para hacer realidad el movimiento de los cuatro suyos. No hay que pedir renuncia. Hay que pedir captura de esa sinvergüenza porque el delito no se debe perdonar. Ha matado como ciertos terroristas, hermanos. Ha acto peor que los terroristas. Igualmente a estos miserables de ministro, a estos desgraciados de los 130, miserables congresistas, hermanos, porque todos son como el MRTA. Están causando muertes, hermanos, a quemarropa. Están matando en costas, sierra y selva y quieren apagar nuestros derechos. Si nosotros lo permitimos, hermanos, recuérdenlo, hermanos, vamos a perder nuestros derechos. No vas a tener ni tus hijos. Así los violen. Así como hacen tráfico de órganos, no vas a tener derecho y no hay nada que se defienda. No tenemos autoridad que valga, hermanos. ¿A quién vas a denunciar? Mucha gente dice, vamos a los derechos humanos, vamos a la defensoría del pueblo. Mentira, hermanos. Todo es una patraña, un engaño. Estamos solos, hermanos. Solos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva el paro! ¡Viva! ¡Viva los peruanos maldientes como ustedes, hermanos! ¡Aplausos, hermanos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dina, esto no es sinvergüenza, y nosotros en cacho le decimos, jara huya esta mujer, chame, acompáñame. Dina, jara huya, y hasta chisne suque, 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 Dina. Dina, jara huya, y hasta chisne suque, 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 Dina, jara huya, y hasta chisne suque No es que tenemos boca. Esos terroristas empezando de bien a volarte y todos sus congresistas. Nosotros no somos gente campesina que trabajamos y nos tratan de terroristas. No lo somos hermanos. A nosotros nadie nos financia para venir acá. Nosotros estamos acá. Gracias hermanos, hermanos. Muchísimas gracias. Estimados hermanos peruanos, nosotros venimos del departamento de Apurimas o de la tierra de Adina Boluate, el cual nosotros le cubriamos autundamente. Nosotros no estaremos contentos solamente con las denuncias, tampoco con el centro del Congreso, sino que el pueblo pide la asamblea constituyente. No interesa que cambie dos, tres, cuatro, cinco presidentes mientras esté vigente la carta máquina. Porque eso no es un cambio si no cambiamos la constitución. Por lo tanto nosotros pedimos el centro del Congreso denuncia de la usurpadora y convocar a una consulta popular para que el pueblo exprese su derecho. ¿Por qué es necesario consultar al pueblo? Porque el pueblo conoce las demandas, las exigencias que necesita. Sin embargo, la constitución de 1993 ha sido elaborada por un dictador, Fujimori. Y el presidente de la constitución de ese entonces, ¿saben quién era? Jaime Yoshiyama, que es el estafado de Kaiko Fujimori. En la comisión de constitución estaba Luz de Flores Nano. Por lo tanto, esta constitución está hecha a medida del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. El pueblo está despertando y necesitamos una nueva constitución. Solo así el pueblo se calmará, pues en todo caso seguiremos luchando pacíficamente. Muchas gracias. Buenas noches, patria querida. Buenas noches con todos los hijos de esta patria a quien nosotros defendemos. Seguramente aquí están varones y mujeres defendiendo su real derecho. Sin embargo, el saludo desde Aymaraes, Chaguanca, la tierra de esta traidura. Pero nosotros como hijos aymarinos chaguanquinos repudiamos su acción. Contra su pueblo ha chocado cuatro heridos, hermanos, porque Aymaraes tiene dignidad. Desde Aymaraes no nos va a dar ninguna traición al pueblo. Querida Aymaraes, querida Purívar, querida Perú. Hermanos y hermanos, estamos aquí sumados al esfuerzo para recuperar la democracia y nuestra patria. Y desde acá, hermanos, vamos llamando a todas las regiones de nuestra patria para que sumamos el esfuerzo y recuperamos una vez. Y estos 137 cuentos de los cobrados se larguen, hermanos, y también viven a la voluntad de denuncia. Vamos a marchar, hermanos, todos de una sola. Bien, vamos a romper el cerco de la Policía Nacional del Perú porque queremos que se practique el libre tránsito que también se le ha otorgado al grupo de manifestantes que marchaban por la paz y que a las finales resultaron siendo más violentos que nuestros compatriotas que vienen de provincias a participar en una manifestación de una marcha pacífica. Bien, se nota que ya los manifestantes quieren salir de este encierro, de la Plaza San Martín. Se nota que están parados frente a los policías. Va a haber empujones, va a haber empujones, va a romper. Y la policía lo que va a hacer es tirar bombas lacrimógenas. ¡Vamos, compañeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcha pacífica! ¡Marcha pacífica! ¡Marcha pacífica! ¡Marcha pacífica! ¡Marcha pacífica! ¡Marcha pacífica! No, 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 no. No se puede marchar solamente, démos la vueltita como animalitos. ¡Respeta a nuestros derechos! ¡Respeta a nuestros derechos! Hay ahorita una exigencia de los cobradores, de los manifestantes que quieren ir a una marcha con dirección a Kennedy, pero la policía nacional ya ha dicho que no puede porque recibe órdenes de no permitir que los manifestantes vayan con dirección a Kennedy. ¡Todo es pacífico! ¡La marcha es pacífica! ¡¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ah, super! El gas es... ¿Puedo ver ahí? ¡Ah! Estamos yendo de gas El gas es este... muy... muy fuerte pero... ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 Contentamos también a agredir el... el derecho a los demás porque... también tienen... derecho a trabajar pero... la muerte de 60 ¡Ah! ¡Como qué, ma? ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, señor? Dios mío, ayúdame. Ay, señor mío. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, señor? Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. aunque pues esta reacción de la policía fue a consecuencia de unos infiltrados que quisieron pues romper el cerco con violencia para poder marchar con dirección a que viví. No es la forma creemos, se estaba llegando a coordinaciones con el superior y el superior tarde o temprano nos iba a dar la salida para poder participar en esta marcha. Pero bueno... ¡Sus familia! ¡Sus familia van a pagar! ¡Sus familia van a pagar! ¡Sus familia van a pagar! ¡Dictadura no! ¡Nos somos borrados! ¡Incitar una sola voz! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Vemos que así! ¡Dictadura no! ¡Vemos que así! ¡Dictadura no! ¡Vemos que así! ¡Dictadura no! ¡Halba y ¡Ay, mierda! ¡Porque no lo vuelvo, carajo! ¡Porque no lo hagan! ¡Porque no lo hagan! ¡Porque no lo hagan! ¡Y de frente! ¡El Kennedy, de frente! ¡Ya no vamos a ir a callar! ¡Ustedes han de pasar! ¡No somos tan libres, pacíficamente! ¡No somos terroristas! ¡No tenemos vamos! ¡No se nos dan a nosotros! Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¡Nosotros no nos vamos a quedar atrás! ¡No nos vamos a quedar atrás! Yo, por ejemplo, yo soy del ejército de la Marina. Yo, por ejemplo, de la bomba lacrimógena, yo sé cómo aguantar. Yo no lo sé. Pero los restos, lo que sufren. Los restos es lo que sufren. Lo que les madora la bomba lacrimógena. Y eso permitió, pues, que se desenlace, que se desencadene un pequeño conato de violencia y el consiguiente disparo de la bomba lacrimógena a los manifestantes que están aquí exigiendo, en la Plaza San Martín, marchar con dirección al Parque Keny del distrito de Miraflores. Bueno, a estas horas de la noche, yo creo que ya abortó la marcha. Con dirección al Parque Keny, porque ya deberíamos estar ya en la avenida Arequipa en estos momentos. Ya es tarde, vamos a ver la hora. Son las siete y cuarenta, vamos a ser las ocho. Lástima, hoy el cordón policial acantonado aquí en esta parte de la calle paralela a Carabaya. La policía, pues, no nos ha permitido, la policía no nos ha permitido avanzar con dirección a... a... a este... a Miraflores. a... 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 La población, los manifestantes, están muy indignados. La verdad, la represión que ha ejecutado la policía en la ciudad de Perú a una... a un plantón en este lugar de la Plaza San Martín, Pacífico, ha enardecido los ánimos. Mírame a una patada carajo, p ''uuiza'' xásumai, escúcha dina... Tu eres un títer... esto está sembrando carajo sost..... Montesinos y caico, Fujimoré. Quieren hacer como en calle... de Miraflores, con pasos altos nos quiere hacer este Fujimori basura, pero no vamos a permitir, carajo, este serrano cholo, carajo, está dispuesto a luchar bien acá. ¿Por qué no van a hacer en Lima? ¿Por qué no van a hacer en Lima? ¿Por qué no van a hacer en Marquésia? Tienen miedo. ¡Por qué no van a hacer en Marquésia! 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 ¡Acá no hay gente terrorista, acá está gente decente! ¡Los terroristas son tus policías que matan, asesinan y tiran gas! ¡Acá está el pueblo, carajo! ¡Muera, pero muero feliz! ¡De pie, carajo! Bien, esta es la situación a estas horas de la noche Aquí en la Plaza San Martín no nos ha permitido el libre tránsito La policía nos ha obstaculizado, nos ha cerrado el paso Dirigida por los señores de Navo Loarte Definitivamente una vez que dejen el gobierno no habrá lugar en el planeta tierra Para que te puedas esconder de Navo Loarte Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver a Taro Que se te viste todo lo valentón que hace con tus declaraciones Hoy en día usted se hace algo de premier Pero mañana te voy a ver en la cárcel por genocidio, por deshumanidad Por violar los derechos humanos Y por utilizar a nuestras fuerzas armadas Y desprestigiar a las instituciones castrenses y a la Policía Nacional Eso no se hace, ustedes hacen uso y abuso ¿Por qué? Porque este personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Muchos de ellos no conocen de derechos humanos De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional No les enseñan qué cosas son los tratados y los convenios Y los pactos internacionales y en derechos humanos Vivimos en ignorancia Es por eso que ellos disparan contra el pueblo Porque reciben órdenes y sus oficiales Pedimos que en un próximo gobierno Se presenten proyectos de ley Para que cualquier ciudadano que quiera Ser parte de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional Dentro de los prospectos Para poder ingresar a estas instituciones castrenses Se incluyan preguntas relacionadas Con los derechos humanos internacionales No podemos tener este tipo de personal uniformado Si entregarle armamento Es como entregarle armamento y uniforme Al personal que hoy en día está en nuestros penales en el Perú Eso debe terminar Definitivamente Gracias Una preguntita, una preguntita amigo Una preguntita ¿Y qué nos dirías respecto de Que hay militares que están dentro del Congreso de la República Y que ellos han complotado y conspirado Contra el orden democrático y constitucional Deberían participar en política los ex militares Porque ellos tienen vínculos con los militares en la actividad Y esto es lo que estamos viendo El complot contra la democracia ¿Qué podrías plantear al respecto? Al respecto Quiero aprovechar la oportunidad Y agradecer la tribuna que hoy día brinda Para poderles demostrar Que con la debida pre-demitación A devocidad y ventaja El día 29 de noviembre de 2022 En esta primera plana del diario Expreso Figura Roberto Quiebra El almirante Cueto El almirante Montoya Y el general Zapata Reunidos con los altos mandos de comando conjunto Quienes habrían coludido Y haber hecho algunos arreglos bajo la mesa Para desobedecer las órdenes del Jefe Supremo De las Fuerzas Armadas Este es el grupo Que se ha coludido Para que chista toda esta serie de matanzas Y detenciones arbitrarias Y abusos de autoridad Asimismo Yo quiero dejar La oportunidad Para mencionar El nivel de responsabilidad Ya podemos ver que Algunos de los transeúntes Que no son parte de la marcha Quieren pasar aquí Por el girón de la unión Es parte esta del girón de la unión La policía tampoco los está dejando pasar Aquí los efectivos policiales Tienen la orden De no dejar pasar a nadie Este lugar ya está restringido Para la marcha Cosa que los manifestantes Están en contra Porque obviamente El derecho al libre tránsito En marcha No se está cumpliendo Indican que estas últimas marchas Fueron tranquilas Pero lamentablemente El día de hoy Como hemos podido observar La policía ha reaccionado Y ha lanzado bombas Lacrimógenas Vamos ya cerrando Esta transmisión Por el momento Porque igual Vamos a estar aquí En la Plaza San Martín Como se dice Al pie del cañón Atentos a cualquier eventualidad A cualquier hecho Que ocurra Aquí Volveremos a salir En vivo No se desconecte De la república Ni tampoco Del en vivo En web Que se va actualizando Poco a poco Con las novedades De nuestro país A ver Parece que hay movimiento Antes de cortar Vamos a mostrarles Lo que está pasando Acaba de llegar Más refuerzos En moto Han llegado Más motorizados Aquí está Sí Efectivamente Había Que sabía Que había Un retenido Y sería Este joven Que está siendo Trasladado Por Una Patrulla De la comisaría De la comisaría De Alfonso Ugarte Estamos viendo A este joven Que Está Declarando Aquí Y que está Ya siendo Trasladado Hasta la comisaría De Alfonso Ugarte Bueno Entonces Es confirmado Hay un retenido Aquí En esta manifestación Esto es lo que se viene Viviendo Ya confirmado Un joven Retenido Que está siendo Trasladado Hasta la comisaría De Alfonso Ugarte Luego de esta Represión Policial Con gases Lacrinógenos Bueno Vamos a ver En qué momento Rompemos el cerco Para irnos Aquí En Plaza San Martín Seguiremos informando Aquí a todos Los seguidores Muchísimas gracias Gracias por comentar Y transmitir Y compartir Esa transmisión Perdón Les informó Grace Mora Para la República Amplaremos Esta y otras Informaciones En todas Nuestras páginas Web Muchísimas gracias Por comentar Compartir Esperemos que La paz Regrese a nuestro país Y muy buenas noches El pueblo Ha sido engañado Por los medios De presentación Hermano Que a Curima Está Cuando a nosotros Nos desuperan De toda forma Esto es falso Porque ya no funciona Esas tácticas viejas De la derecha Soy de la provincia De Chalhuancas De la tierra De Dina Donuarte Dina Donuarte Pedimos Su renuncia Inmediata Su tierra Almaraz A Curima Le pide Ante 48 muertos De nuestros compatriotas Pide El pueblo A Curimeño Su dimisión Inmediata Cierre del Congreso Asamblea Constituyente Eso es lo que ha jurado Dina Donuarte Cuando estaba En la plancha Presidencial De Pedro Castillo ¿Cuál es su nombre? Rolando Ojo De Chalhuancas Bien Fueron las expresiones De los hermanos Que han llegado a Lima Desde la provincia De Chalhuancas Aquí están los presentes En la plaza San Martín ¡Viva asesina! ¡Apulina se le pudo! 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 ¡Viva asesina! ¡Apulina se les pudo! ¡Viva asesina! ¡Apulina se le pudo! ¡Viva asesina! Aquí los pobladores de la ciudad de Apurímac rechazan y repudian a Dinamo Luarte. Bien, ya a estas horas de la noche prácticamente ya se están llenando nuevamente los entornos de la Plaza San Martín. ¡Dina! ¡Escucha! ¡El pueblo se refugia! ¡Dina! ¡Escucha! 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 ¡No eran policías! ¡Eran terroristas! 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 ¡No eran policías! 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 ¡Nina! ¡Escucha! ¡Hay madres de refugia! ¡Nina! ¡Escucha! ¡Hay madres de refugia! ¡Nina! ¡Escucha! ¡Hay madres de refugia! ¡De Dinamo Loarte y el gabinete de Alberto Otharola! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque nosotros no tenemos nervios, hermanos. Solamente tenemos boca. Esos terroristas empezando de Díaz-Balbópez y todos sus congresistas. Nosotros no somos gente campesina que trabajamos y nos tratan de terroristas. No lo somos, hermanos. A nosotros nadie nos financia para venir acá. Nosotros estamos acá. Gracias, hermanos, hermanos. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Estimados hermanos peruanos, nosotros venimos del departamento de Apurímac, o de la tierra de Adina-Balbópez, en cual nosotros le cubriamos atundamente. Nosotros no estaremos contentos solamente con las denuncias, tampoco con el centro del Congreso, sino que el pueblo pide la Asamblea Constituyente. No interesa que cambie dos, tres, cuatro, cinco presidentes mientras esté vigente la Carta Mácana. Porque eso no es un cambio si no cambiamos la Constitución. Por lo tanto, nosotros pedimos al centro del Congreso denuncia de la usurpadora y convocar a una consulta popular para que el pueblo exprese su derecho. ¿Por qué es necesario consultar al pueblo? Porque el pueblo conoce las demandas, las exigencias que necesita. Sin embargo, la Constitución de 1993 ha sido elaborada por un dictador, Fujimori. Y el presidente de la Constitución de ese entonces, ¿saben quién era? Jaime Yoshiyama, que es el estafado de Kaiko Fujimori. En la Comisión de Constitución estaba luces, flores, nano. Por lo tanto, esta Constitución está hecha a medida del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. El pueblo está despertando y necesitamos una nueva Constitución. Solo así el pueblo se calmará. Hoy, en todo caso, seguiremos luchando pacíficamente. Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, patria querida! ¡Buenas noches con todos los hijos de esta patria a quien nosotros defendemos! Seguramente aquí están varones y mujeres defendiendo su real derecho. Sin embargo, el saludo es de Aymaraes, Chalhuanca, la tierra de esta traidora. Pero nosotros, como hijos aymarinos chalhuanquinos, repudiamos su acción. Contra su pueblo ha chocado cuatro heridos, hermanos, porque Aymaraes tiene dignidad. Aymaraes no va a dar ninguna traición al pueblo. Querida Aymaraes, querida Purívar, querida Perú, hermanos y hermanos, estamos aquí sumados al esfuerzo para recuperar la democracia y nuestra patria. Y desde acá, hermanos, vamos llamando a todas las regiones de nuestra patria para que sumamos esfuerzo y recuperamos una vez. Y estos 130 cipollas y peruanas de nuestro brazo se larguen, hermanos, y también digan que no te renuncie. Vamos a morcer, hermanos, todos, todos, todos. Bien, vamos a romper el cerco de la Policía Nacional del Perú porque queremos que se practique el libre tránsito que también se le ha otorgado al grupo de manifestantes que marchaban por la paz y que a las finales resultaron siendo más violentos que nuestros compatriotas que vienen de provincias a participar en una manifestación de una marcha pacífica. Bien, se nota que ya los manifestantes quieren salir de este encierro, de la Plaza San Martín. Se nota que están parados frente a los policías. Va a haber empujones, va a haber empujones, va a romper, y la policía lo que va a hacer es tirar bombas lacrimógenas. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Suscríbete al canal! 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 Igual que ayer, a San Alcomar y regresamos, nada más. Estamos en una dictadura y el hombre decide, Ustedes saben cómo son los policías, ya está diciendo que no se puede marchar, solamente demos la vueltita como animalitos. ¡No, no, no, no! Hay ahorita una exigencia de los cobradores, de los manifestantes, que quieren ir a una marcha con dirección a Kennedy, pero la policía nacional ya ha dicho que no puede, porque recibe órdenes de no permitir que los manifestantes vayan con dirección a Kennedy. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! Estamos lleno de gas El gas es muy fuerte, pero... ¡A la mierda! Intentamos también agregar el derecho a los demás, porque también tienen derecho a trabajar. Pero la muerte presenta como quema. ¿Por qué hacen eso, Señor Dios mío? ¡Ayúdame! ¡Ay, Señor mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Dios mío, bendita la religión, Señor libranos de esos policías corruptos, Señor! Porque nosotros hemos puesto a esos congresistas, nosotros le hemos dado nuestros votos, y así todavía nos confían a nosotros para ir a votar, con fuerza todavía. Está una vecina de Lima, que aún con largas lacrimógenos en los ojos y en la garganta, no se ha movido de este lugar, desde aquí reconocemos su valentía, esta señora realmente se ha quedado parada en el caseo, no se ha movido, y está llorando obviamente porque se siente afectada, se siente agredida, aunque pues esta reacción de la policía fue a consecuencia de unos infiltrados que quisieron pues romper el cerco con violencia para poder marchar con dirección agredida. No es la forma creemos, se estaba llegando a coordinaciones con el superior, y el superior tarde o temprano nos iba a dar la salida para poder participar en esta marcha. Pero bueno... ¡Esclavos de los yanquis! 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 ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! No lo vuelvo, carajo, porque no vas a ir, porque no vas a ir de frente, que no vas a ir de frente, que no vas a ir de frente, que no vas a ir de frente. No vamos a ir de frente. No vamos a ir de frente. Ustedes han de pasar. Los ciudadanos son tan libres pacíficamente, no somos erronistas, ¿cuántos días nos vamos? Nos hemos dado nada, nosotros. Bien, la gente, los manifestantes se encuentran muy, muy indignados por el trato que ha recibido de parte de la Policía Nacional de Perú. Han golpeado a una señora y han metido gases, claro, que también hubo infiltrados, que agredieron también a la policía, empujaron a la policía, y eso permitió, pues, que se desenlace, se desencadene un pequeño conato de violencia y el consiguiente disparo de las bombas lacrimógenas a los manifestantes que estaban aquí exigiendo en la Plaza San Martín marchar con dirección al Parque Keny del distrito de Miraflores. Bueno, a estas horas de la noche, yo creo que ya abortó la marcha con dirección al Parque Keny del distrito de Miraflores, y es tarde, vamos a ver la hora, son las 7 y 40, van a ser las 8, lástima oír oír el cordón policial acantonado aquí en esta parte de la calle que paralela a Carabaya, pues, no nos ha permitido, la policía no nos ha permitido avanzar con dirección a, a este, a Miraflores. Si vamos a programar sangre, nos llamaremos. Si vamos a morir, moriremos, carajo. Así vamos a lograr, maestro, lucha para que este Perú sea un Perú nuevo, carajo. La población, los manifestantes están muy indignados. La verdad, la represión que ha ejecutado, la policía nacional de Perú, a una, a un plantón, carajo, en este lugar de la presa San Martín Pacífico, es un títere, es un títere, hay una energía, hay enardecidos los ánimos. Lina, tu títere, carajo, va a proteger en la cárcel, escucha a su madre, escucha, Lina, tú eres un títere, esto está sembrando, carajo, Montesinos y Caico Fujimori, quiere hacer como en calle Torata, acá Miraflores, como pasos altos nos quiere hacer, este Fujimori basura, pero no vamos a permitir, carajo, este serrano cholo, carajo, está dispuesto a luchar bien, acá. ¿Por qué no van a sonar Marqueza? ¿Por qué no van a sonar Marqueza? ¿Tienen miedo? ¿Por qué no van a sonar Marqueza? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Cómo fue Rapeza? ¿Cómo fue Rapeza? ¿ helps a la Lucía? ¿Cómo fue Rapeza? ¿Cómo fue Rapeza? ¿Cómo fue Rapeza? ¡Acá está el pueblo! ¡Carajo! ¡Ese es emocionado! ¡Pero no nos vamos a tener abogidas! ¡Vamos a estar siempre levantados! ¡Porque somos conscientes! ¡Muero, pero muero feliz! ¡De pie, carajo! ¡El pueblo ya despegado! ¡A ver, que no nos pierdo! ¡Que no piden apoyo! ¡Nada les se va! ¡Que luchen! ¡Que no se encierran! ¡Eso es que no vamos a hacer un provecho! ¡No se le diste para el pueblo! ¡No somos, pero no somos, ni como nosotros! ¡No somos, ni de arriba! ¡No somos, ni de arriba! Bien, esta es la situación a estas horas de la noche aquí en la Plaza San Martín. No nos ha permitido el libre tránsito. La policía nos ha obstaculizado, nos ha cerrado, nos ha cerrado el paso. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Por deshumanidad, por violar los derechos humanos y por utilizar a nuestras Fuerzas Armadas y desprestigiar a las instituciones castrenses y a la Policía Nacional. Eso no se hace. Ustedes hacen uso y abuso. ¿Por qué? Porque este personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, muchos de ellos no conocen de derechos humanos. En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no les enseñan qué cosas son los tratados y los convenios y los pactos internacionales y los derechos humanos. Vivimos en ignorancia. Es por eso que ellos disparan contra el pueblo porque reciben órdenes y sus oficiales. Pedimos que en un próximo gobierno se presenten proyectos de ley para que cualquier ciudadano que quiera ser parte de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional dentro de los prospectos para poder ingresar a estas instituciones castrenses se incluyan preguntas relacionadas con los derechos humanos internacionales. No podemos tener este tipo de personal uniformado sin entregarle armamento. Es como entregarle armamento y uniforme al personal que hoy en día está en nuestros penales en el Perú. Eso debe terminar definitivamente. Gracias. Una preguntita, una preguntita, amigo. Una preguntita. ¿Y qué nos dirías respecto de que hay militares que están dentro del Congreso de la República y que ellos han complotado y conspirado contra el orden democrático y constitucional? ¿Deberían participar en política los exmilitares porque ellos tienen vínculos con los militares en actividad? Y esto es lo que estamos viendo. El complot contra la democracia. ¿Qué podrías plantear al respecto? Al respecto, quiero aprovechar la oportunidad y agradecer la tribuna que hoy día brinda para poderles demostrar que con la debida pre-demitación, adevocia y ventaja, el día 29 de noviembre del 2022, en esta primera plana del diario Expreso, figura Roberto Quiebra, el almirante Cueto, el almirante Montoya y el general Zapata, reunidos con los altos mandos de comando conjunto, quienes habrían coludido y haber hecho algunos arreglos bajo la mesa para desobedecer las órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Este es el grupo que se ha coludido para que chista toda esta serie de matanzas y detenciones arbitrales y abuso de autoridad. Así mismo.